Significa volver a celebrar un día patrio conmemorando quien fuera el creador de nuestra emblema, la bandera argentina, los colores celeste y blanco. Significa dignificar la génesis de nuestro país, la soberanía, la libertad. Así que contentos reconociendo a la TURC por esta iniciativa que sostiene año tras año, poniendo en valor los principios que incluso caracterizaron a quien fue Manuel Belgrano en relación a la defensa de derechos, a la defensa de soberanía, a la defensa de los pueblos americanos. Tenía como convicciones inclaudicables en ese sentido. Así que contenta de estar compartiendo con los trabajadores, las trabajadoras, estudiantes, graduados, un momento de celebración para nuestro país. El desafío de continuar defendiendo estas fechas para patrias y seguir reivindicando cada una de las luchas. Absolutamente. Reivindicarlas, conmemorarlas, recordarlas, traerlas al presente, proyectarlas hacia el futuro, porque es lo que nos permite sostener la construcción democrática de nuestro país. Que es muy significativo para nuestro país, lógicamente, uno de los símbolos patrios que tenemos que honrar como argentinos y principalmente en este tiempo tan particular que estamos también reafirmando la democracia, el proceso democrático en la ciudad de Río Cuarto. Así que, bueno, es muy importante, digamos, muy significativo este acto del Día de la Bandera, por supuesto. Y en una celebración que ya es tradicional, que se realiza todos los años aquí, organizado por el gremio no docente. Sí, por supuesto, agradecer a los compañeros no docentes que siempre son los que organizan el acto, nos invitan y todos participamos. Creo que como institución educativa tenemos que poner en valor estos momentos, cada vez que hay un acto público, cada vez que hay un acto que conmemora los símbolos y todo lo que hace a nuestra tradición patria, es sumamente importante porque también se hace docencia desde allí. Parece que solo es patrimonio de otros niveles educativos y en realidad la universidad también tiene que poner en valor estas fechas y hacer docencia en ese sentido. Son momentos para reflexionar sobre cómo es nuestro papel y nuestro rol dentro de la sociedad, como institución de educación superior pública.